Hola hola mis amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden hacer sus emojis personalizados, debido a que me animé a hacer mis emojis personalizados, para utilizar y hacer mejor mis videos. Sin más relleno, que comience el video. Ya que estamos en la hoja del Ibis Paint, tenemos que estar en la misma forma del video de las miniaturas. El primer paso, es poner el emoji de la bandera del país, en mi caso elegiré Austria. Bien, ahora tenemos que hacer el borde de la bandera. Ya que estamos acá, debemos de hacer la sombra abajo de la capa del borde, ahora debemos de hacer la sombra a tu gusto, en mi caso la haré así, solo mira lo que hago. Ya que estamos acá, debemos de sumar una capa abajo del borde, para así hacer la bandera correctamente, ya saben a lo que me refiero, si no entendieron, solo miren lo que hago. En el caso que su bandera tenga escudo, deben de ponerle el escudo de la bandera. Bueno este es el resultado, quedó demasiado chido y de seguro a ustedes les quedará mejor, espero que les haya gustado el video, dégame un like, y suscripción, y nos vemos pronto, adiós.